Hoy, que el motivo principal por el cual estoy acá, es por lo dicho del Dr. Pose, que quisiera que el Dr. Pose venga como yo algún medio, que salga algún medio, y diga de dónde sacó él la versión que yo lo estoy apoyando a Abraham Salami. Quiero dejar bien claro, faltó a la verdad el Dr. Pose. Faltó total y absolutamente a la verdad. Mi relación con Abraham Salami, él es amigo de mi padre, a través de mi padre, se tuvo una amistad conmigo, la tiene. Yo charlé con Abraham Salami a los días que mi hermano estaba internado, sobre la prida, lo encontré un día sábado, creo que eran tipo una y media o dos de la tarde. ¿De qué hablaron, Ángel? De la salud de mi hermano. Yo, cuando bajaba de verlo a mi hermano, él venía caminando, digamos, del norte hacia el sur, me encontré ahí, me dijo que venía a verlo a Rubén, le pedí, y lo digo a los medios bien de frente y a la cara, lo único que se habló, si se habló algo de San Martín, le dije, mira, Abraham, si venía a hablarle de San Martín, del programa institucional a mi hermano, te voy a pedir como amigo, como hermano, que no se lo digas, que no hables, Rubén no está bien de salud, no está bien. Rubén es una persona emotiva, lo cual, y mucho más por San Martín, no está bien, te pediría que si venía por eso, como amigo, como hermano, si lo queda a mi hermano, no le hable del tema San Martín. Eso es lo único que hablamos, y hablamos después del tema salud con mi hermano, y yo me retiré, y fue la última vez que lo vi a Abraham Salami. Hace dos meses. Fácil, ha sido a los días que estaba interno a mi hermano, a los días, poquitos días. Y usted, en este proceso eleccionario de San Martín, ¿usted apoyaría alguna de las listas, algunos de los nombres que se están tirando, porque todavía no hay nada concreto? Sí. Primero quiero dejar aclarado que a Abraham Salami no lo apoyo yo. Que quede bien claro. Está aclarado. Está bien claro, bien clarito que lo dejaron. Desmentido, entonces, lo publicado en este caso por el matutino de la Gaceta, por los dichos del doctor Pose. Totalmente desmentido desde acá, desde la línea 3, por Ángel Ale, no apoya absolutamente nada a Abraham Salami. No lo apoyo a Abraham Salami yo. Está bien. Que quede claro. Ahora bien, yo te voy a tirar nombres que están en danza, quiero que me digas un pensamiento al respecto. Y quiero dejar aclarado también que no apoyo a nadie. No apoyo a nadie. Bueno, pero ¿qué pensás? ¿Qué pensamiento tenés, por ejemplo, que yo te diga hoy, José Constanzo? Muchas veces, muchas veces hemos hablado con Constanzo, y era que había que poner domingo a domingo un transparente de los ingresos y los ingresos del club. ¿Un informe financiero y económico todos los domingos? Todos los domingos, digamos. ¿Para quién? Si jugaba este domingo, íbamos el domingo próximo, o digamos, hacía dos domingos que yo había jugado a San Martín acá. El próximo domingo jugaba afuera, al próximo domingo, que jugaba de nuevo local San Martín, se pusieron un transparente... Un informe de ingresos y egresos. Exactamente. Me lo dejo explicando. ¿Usted cree que hay... Creo que con eso está contestado la clase de persona que es José Constanzo, más claro y posible. Hombre, Emilio Luque, ¿qué pensamiento te viene? Lo veo en su palco atrás, es un empresario a todas luces, está a la vista, ¿no es así? Sí, sí, sí. Lo logro como empresario a todas luces, está a la vista, es un sanmartiniano, me parece una buena persona. Es candidato potable para San Martín, para vos. Sí. Samuel Semri, ¿qué pensamiento te genera, Ángel? Doctor Semri. Doctor Semri... No puedo decir nada, fue médico y nada más. Usted me preguntó de alguien, se lo contó usted de la manera de ser, no quiero decir que es mala persona. Claro, no lo conoce mucho. Después me preguntó, no, no llega a profundizar, después me preguntó de un empresario, un gran empresario. Yo cuando estuve en San Martín, y salí de San Martín, dije, y lo dije a mucha gente, a mucha gente, inclusive se lo dije a José Costanzo, se lo puede preguntar, a mucha gente que el fútbol había que manejarlo a nivel empresarial. La prueba está que después vino Macri y lo manejó empresarialmente, a boca. Bueno, Ángel, pero está bien, pero vio la gerenciadora a nivel empresarial y San Martín hoy no está bien. O sea, que no siempre es garantía. Yo le he preguntado una cosa a usted, ¿qué empresa manejó la gerenciadora? No, ninguna, fue la primera San Martín. Está bien, está bien, tenés razón, tenés razón. Yo creo que no manejó ni la verdulería. ¿Dilacio manejó una verdulería alguna vez? No, la verdad que sí, tenés razón. Tenés razón, tenés razón. ¿Y la ciudad de Rivero qué empresa manejó? Bueno, justamente es otro de los nombres que están dando. Son candidatos también ahora. María Jesús Rivero, María Jesús Rivero, ¿qué pensamiento como potencial presidenta de San Martín? Y preguntarle a la gente qué opina, y va a tener la contestación. No puede ser nunca presidente de San Martín, ni mucho menos. Esa mujer no puede ser. Primero, que nunca fue hincha de San Martín. Para mí veo que es importante el sentimiento de hincha, digamos. Para arrancar, de base. Y si no, mire, yo le voy a decir una cosa. Si uno planta una planta con amor, va a crecer. Si no la planta con amor, es difícil que crezca. Todo lo que se hace con amor, con cariño, con pasión... Da fruto. Da fruto. Primero, lo principal, que ella no es hincha de San Martín, ni la concedió nunca hincha de San Martín. Si fue alguna vez a la cancha, es porque mi hermano Juvenal la llevó. La llevó. Y un día, por esas casualidades, estaba viendo la traducción, estaba haciendo zappi. En casualidad, no, me parece mal. No me acuerdo en qué programa. Creo que estaba jugando un sí deportivo, no sé qué equipo. Estaba jugando y la señora Jesús Río apareció ahí. Ah, tejiendo en la cancha. ¿No te gustó esa imagen? No, no es que no me gustó. Estamos hablando de hincha. No puede ir a tejer un hincha en la cancha. Yo siempre te digo, yo te hubiera ido a tejer, para decir que hincha de San Martín hubiera ido a tejer en la cancha. Está bien.